Chicos, capítulo 5 de Rent a Girlfriend, así que comencemos. Ay, por Dios, ¿cómo que para qué? Salto, debió salir con mami, Dios mío, Dios mío. Me quiero leerlo y no los voy a leer. No vaya, ve con mami. Ay, no vaya. No vayas, ve con mami. Ay, no. Mi sujara es una novia de alquiler. Me enojan ustedes. Y fugaz. Donde no puedes enamorarte de verdad. Eso es lo que... Dios mío. ¿Qué vienes a poder ver con mami? ¡Toma! ¡Pon ti mami, ti mami, ti mami! Oye, tiquita, ¿hace que me he fijado de ti mami? ¿Qué tal? ¿Ustedes son tan confiados, en serio? ¿Dónde estoy? Ay, sí, me caí del ferro. Eso es lo que... El man también está casi muerto. Para salvarme. Esto no podría ser peor. Además de descuidar mi salud, puse a un cliente en peligro. Oye, despierta. ¿Qué? Oye, reacciona. No juegues. ¡Oye! No bromes. ¡Despierta! ¡Ahora! ¡Auxilia! Creo que te va a presionar 30 veces. Ay, Dios mío, si estaba... ¿Qué pretendes? Te dije que tú decidías qué hacer conmigo. ¿Por qué arriesgar la vida por una novia de mentira? ¿Acaso eres un tonto? Te lo dije, soy una novia de alquiler. No importa, pero como no la vas a salvar, tampoco. Tampoco abuses. En el fondo, no es una mala persona. ¿Cómo podría guardarle rincón a una chica que vio algo bueno en ti por primera vez? Respira su boca boca, ya que hijo de madre le tocó. ¿Qué? 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 Ya me morí. No me dan más como en las películas. ¡Qué pecado! No sé por qué me dio risa, no me entiendes que dar risa eso. Lo siento, abuela. No pude presentarte a una buena chica. Lo siento, piso cara. No pude arreglar mi desastre. Pero no es... Soy patética. ¡Ay! ¡Ay, sabía que tocaba! Respira su boca boca, no va a gustar el sabor de sus labios. ¡Ay, yo soy toda romántica! Gracias a todos por apoyarme en el team Siempre Mami, Nunca, Ni Mami. ¡Es un joder! ¡Me besaste! ¡Lo siento! Pues respiras en boca a boca. No tuviera que saltar. ¡Ah, no! Está bien. Yo también lo siento. ¡Los encontré! ¡Aquí están! ¡Los dos están con la gente! ¡Se vemos al rescate! Luego después, recibimos un largo y feo sermón de los guardacostas. Los chicos nos regañaron. Por último, no pude reunirme con Mami. Nada más, tuve que pasar la noche en un hospital cercano. ¡Oye! ¡Me sugera! Ahora, el hospital está con juntos. ¡No es que yo te agradezco! Gracias por lo que hiciste para salvarme. ¿Por qué no lo haría? Si soy tu novia. ¿Qué pasó? Dime. ¿Entonces iban a seguir juntos? Sí. ¿Es tu novia? Sí, sí, sí. ¡No, no! Sí, 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 sí. Es una novia de alquiler y toda una mujer. Lo que pasa es que yo también... ...es nada para ella. Yo también entiendo el punto de él. O sea, como que no me puedo enamorar porque si no me va a seguir sacando plática. O sea, ya, ya no me importo. Es su trabajo. O sea, ya no me importo. No me digan que estaban preocupados por mí. Oye, ¿dónde está Chisuru? Bueno, me dijo que se iría para su casa. Bueno, qué lástima. Gracias por esperarme. Oye, mami. Sobre lo de ayer, yo... Eso, eso. Sí, sí, sí. Mejor. Sé que ella me lo dio ahora. Se enteró por día. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso ya? ¡Ya vámonos! ¿Cómo va a tener una vieja que sabe que el otro se estaba muriendo y se fue librada? O sea, empezando por ahí. ¡Ay, cállate! Ay, mami, cállate tú. Hola, no me ha hecho Chisuru. Hola, mi chavita. No hay nada, Anagony, sobre el asunto de que se aburrieron. Más te vale seguir cuidando y tratando bien a Chisuru. ¿Qué? Pero, si nuestra ruptura aún no se cancela. ¿Eh? ¿Vas a seguir con eso? Es más complicado. Por favor, no te metas, ¿eh? Oye, 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 ¿por qué me golpeas de nuevo? La vida no es tan fácil, ni tan difícil como la pintan. Tienes que entenderlo para que madures de una vez. Incluso arriesgaste la vida por ella. Si eso no es amor, entonces no sé qué es. ¡No dejes ir a la dueña de tus hijos, mamados! Ahora no dejes ir a la dueña de tus hijos y se va detrás del carro porque ahí va la idiota de la mami. Nada por mí. Nada. Oye, tranquilo, viejo. Con mi sujara es imposible. Recuerda su mirada. Más respeto con mamá. Por las citas. ¡Ale, papés! Mira, pero no somos todos. Oye, ¿qué rayas te pasa? Hola, mi sujara. Hola, ¿qué hay? ¿No? Sí, cara. Ayúdela. Oye, ya hice la reserva de la próxima semana. No hay fecha fija. Dejaré el dinero en tu buzón. Así que, de nuevo, mi corazón, yo lamento todo. Ya veo. Gracias. Gracias. No fue más que RCP para mantener vivo a un cliente. Es parte de su trabajo. Ay, ¿por qué no hablan? Ay, no. Lo que pasa es que también lo entiendo. Yo me he ganado por algo, sí. Ya añoran el viaje. Es increíble. Ay, tampoco. No puedes quedarte tranquilo. Controla te. Sí. No puedes. Eso que es ahí, sir. ¡No puedes. No puedes laDescarpi. ¡Resista! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Muchas gracias por invitarme! ¡Dotora Asa, hijo! ¡Te comportas muy extraño! ¡Es que me he preguntado si también vino alguien cuyo nombre empieza con Chi! ¿Chi? ¿Nadie del hospital se llama así? ¿Chi, Shihara? No, está bien. ¿Chi, Shihara? ¿Tú te quedas por allá? ¿Yo? Solo pude conseguir un cuarto en el lujoso Asegutei. Tu habitación está en otro sitio del spa. ¿Qué? ¿Harás que el chino se duerma en una habitación normal? No. Lo siento mucho, Katsuya. Aquí está tu llave. ¡Miren las juntas, ayotando! ¡Juntas, amigos! ¡Está bien, de acuerdo! Disfruten de su viaje para celebrar el alta del hospital. ¡Ay, qué nieto tan comprensivo tengo! ¿Qué tal, Shihara, mi Shihara? ¿Mi Shihara? ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¡Sí va a estar allá! ¡Ay, sí va a estar allá! ¡Ay, Dios mío! ¿Está abierto? ¿No hay nadie? Son cosas del huésped anterior. ¿Deberían limpiar? Bueno, al menos podré relajarme estando solo. No quisiera arruinarles este viaje. Por el bien de mi Shihara, tendré que decirles que terminamos la relación. En el baño. ¡Uy, cómo va, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¿Podrías ayudarme a peinarme, por favor? ¡Aquí, Shihara! ¡Aquí, Shihara! ¿Qué es? ¿Pero qué es lo que haces aquí? ¡Ven! ¡Me sujara! ¡Toma! Oye, ¿pero qué abuela hace eso? ¡No! ¡Toma! ¡Ay, quédense juntos! ¡Niño, niño! ¡Oye, espera! ¡Sí, yo son unos niños de colegio! ¡No, no te vas a mi Shihara! ¡Pilas, me hay que salirme con esas! ¡No, no ves! ¡Nos tendrían una trampa! ¡Esto es una conspiración! ¡Es una conspiración! ¡No hay palabras! ¡Mierda! ¡Como conspiración! ¡No existiréis! ¡Pero no importa ni gracia! ¡Son niños todavía! ¡Como amigas! ¡Pero se le están entrometiendo demasiado! ¡No es el tipo de cosas! ¡No se está exagerado! ¡Usa las escaleras! ¿Qué? Bueno, pero están en primer semestre Déjenme en paz ¡Ay, ja, ja! ¡Lo siento, mujer! ¡Para mí están en primer semestre! ¡Ya! ¡No me tiras bajo mi sexo, ¿cierto? ¡No me tiras bajo mi sexo, ¿cierto? ¡¿Cómo?! ¡Me quedas esperándote pensando que volverías a la habitación?! ¡Ella tiene razón, abuela! ¡Esto es excesivo! ¡Ay, por favor! ¡Ya pedimos yukatas y cenas personalizadas! ¡Por eso tenemos una personalidad! ¡Sin niños! ¡Sin niños! ¡Todavía son los niños! ¡Además, ustedes ya están saliendo juntos! ¡Sí, estamos saliendo! ¡Pero compartir cuartos es demasiado! ¡Es que todavía no hacemos ese tipo de cosas! ¡Ese tipo de cosas! ¡Es un cara! ¡¿Cómo?! ¡Pero es que aún no han hecho nada! ¡Yo pensaba que sí! ¡Están hechos al antiguo! ¡Ay, pues aprovechen! ¡Sin contenido! ¡No es manito! ¡Pueden regresar a su cuerpo, jovencitos! ¡Esperada! ¡Ay, no! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! ¡Con un cliente le duele más! ¡Ya no va a tener que imaginársela! ¡Y sus manos se mueven en yukata! ¡Cómo la examina, por Dios! ¡No puedo creer que vayamos a pasar la noche juntos! ¡Al diablo! ¡Voy a divertirme! ¿Cómo? ¡Mi abuelo pago mucho dinero por esto! ¡No pienso desperdiciarlo! ¡Cuánta decisión! ¡Iré a dañarme! ¡No, pero espera! ¡Sé que será complicado! ¡Pero hay que contarles! ¡Les diremos que terminamos! ¿Entendiste? ¿Qué juego tan difícil? ¿Y desnuditos, desnuditos, todos desnuditos, desnuditos ahí? ¡Chisuru, eres tú! ¿Acaso estoy en el sueño de algún pervertido? ¿Se imaginan? ¡Nuestra noche! ¡Estoy en el sueño! Mira, todo lo que dije fue mentira ¿Los abuelos son un hit para aquí? Nada que ver Bueno, ya entiendo Ese cliché solo cuenta cuando se dice el sexo, pues ¡Pues sí! Siempre se aprende algo Disculpe, señora ¿Cómo se te va a bañar? ¡No pasa nada! ¡Es una honor a la sensual espalda! De mi futura nieta política ¡Qué pena te atractiva una es! ¡Uy, ve a la abuelita! ¡Desnuditos, desnuditos! ¡Aaah! ¡Eres un rayo de esperanza para el futuro de la familia! ¡Es un ricio! ¡Es un poco raro! ¡Me acercaré de dejarte limpia y relaciente! ¡Pero, Katsuya, eres todo lo peor de nuestros genes! ¡Dime disculpo por él! ¡Ah! ¡No se preocupe! ¡Este viaje también es... ¡Esto está demasiado perverso! ¡Porque hoy recuerdo el fallecimiento de mi esposo! ¿Qué? ¿Entonces? ¡Sí! ¡Pero descuida! ¡Sucedió hace ya mucho tiempo! ¡Aún así, siempre me siento un poco sola en esta fecha! ¡Me siento incómoda! ¡Salí del hospital e hice una amiga nueva! ¡Hasta pude bañarme contigo! ¡Ahora es un día de lo más especial! ¡A mí me gusta lo perverso, pero se siente raro que una abuela... ¡La abuela y el tipo que me gusta me está limpiando, bañando! ¡Si no fuera la persona que usted cree que soy! ¡No, ya con eso no me diga nada! ¡Ya me dijo que usted no es la persona que yo creí que era! ¡No nos decimos mentiras! ¡Yo te seguiría queriendo mucho! ¡Aunque fueras un alien! ¡Ay, tan linda! ¡Cómo es normal que la abuela... ...de otra persona... ¡No quiero ser ya complicando, ven! ¡Me bañe a mí, me seque y me coja y todo! ¡Todo esto ya está pasando! ¡Ah! ¡Brindemos! ¿Qué? ¡Sí! 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 ¿Te bebés la salsa? ¡Pensé que era sopa! ¡Me guí bastante! ¡Pero qué tonto! Yo nunca la había visto reírse con normalidad. ¡Ahora sí se van a enamorar! Bueno, que descanses, ¿eh? Yo dormiré en el baño o junto a la puerta. ¡Pero qué pasé con la diversión! ¿No es que nos vamos a divertir acá, o qué? No, ya sé. ¿Podrás dormir aquí conmigo? Igual son colchoncitos separados que se pueden juntar. ¿Cómo? ¡Dios mío! ¿Eso está bueno? ¿Cuántos capítulos son de esto? No, 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 no Gracias.